Hola Barbie Lovers, hoy estoy súper feliz de volvernos a encontrar en este su canal Barbie Lovers Colombia. Sí, sé que los tenía un poquito olvidados, pero saben una cosa, nunca he dejado de pensarlos y les traigo cositas hermosas en este vídeo, cositas que he comprado para mí de marcas colombianas que sacaron colecciones inspiradas en Barbie. Pero no empezamos sin antes recordarles que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y así estar pendientes de todo lo que sube. No esperemos más, así que ¡comencemos! Bueno Barbie Lovers, estos son los paquetes de las compras que he hecho. Aquí pueden ver la marca Kovash, unas camisetas, pero vamos a dejar las de último. Vamos a empezar con esto, que es espectacular. Lo compré, como pueden ver, en Teteganga, aquí en Colombia. Y son almohadas, miren qué belleza, o cojines, es así, de Barbie. Miren qué linda la silueta. Aquí hay dos. Aquí está otro. Me encanta tener muchas, muchas almohadas en la cama. Miren qué belleza. Esto también es una marca colombiana, que se inspiró en Barbie. Miren lo lindo de la etiqueta. Qué lindo. Esta colección salió el año antepasado para los 60 años de Barbie. Pero yo hasta ahora la silueta seguir. Vamos a hacer a un lado esto y vamos a mostrarles este espectacular edredón, como se llama aquí en Colombia, de Barbie. Miren, aquí pueden ver la fotografía de el edredón. También a rayas. Como Barbie Ponytail. Ahora lo vemos en detalle. Y también, me he olvidado, voy a pasar otra bolsa. Las sábanas. El huevo de sábanas. Aquí lo pueden ver. Aquí está Barbie Ponytail. Me encanta. Aquí lo conseguía muy buen precio. Un descuento súper, súper buenísimo. Me encanta. Aquí está Ken posando. También les quiero mostrar estos cuadros. Miren qué belleza. Ya los había mostrado en historias, pero ya los colgué. Crean perfectos. Me encantaron. Pero vamos a seguir mostrando las coplas. A lo que vinimos es a Ken, que le voy a ayudar a mostrarles esta coplita que hice en esta marca de ropa colombiana, que se llama Coache. Están en este momento en el mercado. Son prendas muy económicas. Realmente, quedé fascinada con los precios. Para los que están en Colombia, ya están y todavía están enviando sus prendas. Vamos a usar toda esta bolsita. Vamos a ver. Miren esta hermosa camiseta. Me encanta esta camiseta. Hay que ser amables con lo que decimos. Entonces, ya saben, esta camiseta me encantó. Es de buena calidad. Me encanta que no es gruesa. Es más bien fresquita. La puedo utilizar aquí en Girardot, que es clima cálido. Me encantó. Seguimos con esta otra compra. Aquí tenemos esta emblemática. Esta fue la que me mató. Esta emblemática con los logos de Barbie. Me encanta. Me encanta. El rosa, los logos. Es hermosa. Es cortita. Me encanta. Es un crop top. Miren esta belleza. Con las diferentes caras de algunas fashionistas. Ahí pueden ver algunas curvy. Hay algunas afro. Rubias. Ahí se ven las siluetas de las actuales Barbies. Porque acuérdense que Barbie. Ahora viene en diferentes tallas. Por aquello de la inclusión. Me parece fantástico. Y vamos ahora con la otra bolsa. Que es esta. Miren esta sudadera o pantalón de sudadera. A simple vista es una sudadera básica. Pero me encanta que tiene en una pierna, en la pierna izquierda, tiene este bordado. No sé si lo alcanzan a ver. Es como en tres litas de Barbie. Es un alto perviedo. Es hermoso. Es como pepitas. Miren. Son pepitas. Me encanta esta sudadera. Es así la completa. Talla grande porque son pequeñas las tallas en esta sudadera. Es así. Me encanta. Me parece súper hermosa. Toda dorada. Con un negro. Con el pieza de un lobo. Los colores me encantan. Todo me encantó. No sé si estas ya todas las que sacaron. Pero yo traje. Me traje las que vi. Las que vi. Y esta otra camisa. Es muy bien holgadita. Esa es talla XS. Y es muy grande. También se puede utilizar como de pijamita por el centro. Miren qué belleza esta camiseta. No tuve resistible. Tiene toda esta colección de camisetas. Porque ustedes saben que a mí me encanta todo. Lo que tenga el logo de Barbie. Me encanta. Bueno Barbie Lovers. Esto fue todo por hoy. Espero les hayan listado las compras que hice. Algunas ya las ponía desde hace unos días. Otras las descubrí hace poco. Están en las tiendas ahora de Coache. Entonces ya saben para que vayan. Están a muy buen precio. Y son prendas muy lindas. No olvides también seguirme en mis otras redes sociales. Para estar súper conectados. Y ya saben. Sean como Barbie. Sean lo que quieras. Un beso. Hoy estoy súper feliz de volvernos a reencontrar en este subú. ¡Suscríbete al canal!